Hay una gran expectativa desde luego que se cumpla todo este arreglo de la problemática que tenemos los agricultores, especialmente los caficultores del país. Yo creo que esta mesa abre un espacio importante en muchos temas. Aquí hay que clarificar, empezando por lo del apoyo a los caficultores que ha diseñado el gobierno recientemente, la semana pasada, desde el punto de vista de que el impacto es completamente inoperante. O sea, usted le pregunta a cualquier caficultor qué apoyo siente en los 30 mil pesos en carga de café, la gente va a decir, eso no sirve para nada. Pero entonces aquí es importante hablar para que ojalá se diseñe bien ese apoyo. Y lo otro es en el tema de los créditos, incrementar el apoyo a través de la ley 302 de 1996, que fue el Fonso Nacional para que efectivamente los caficultores del país y los agricultores tengamos un oxígeno desde el punto de vista de poder pagar las obligaciones. Entonces yo creo que se abre un espacio importante. También aquí, pues lógicamente, el señor gobernador ha expresado el fondo que él ha creado aquí en la gobernación, que van a haber unos apoyos importantes también para los pequeños agricultores del departamento. Me parece que avanzar en ese sentido y apoyar a nuestros campesinos es una muy buena alternativa y en este momento de crisis muy complicado.